Más allá de las posibles aristas políticas, la falta de presidente del Consejo Regional podría tener consecuencias en la cuantía del Presupuesto Regional 2017 que debe discutirse este martes 2 de agosto en Santiago. Lo que la ley indica es que el presupuesto regional lo defiende el Intendente junto acompañado con el Presidente del Consejo Regional. Efectivamente hoy día estamos pasando una dificultad donde hay un Consejo Regional que no ha elegido a su presidente. Yo espero, y así lo he conversado con varios de los consejeros, que se pueda resolver esta situación lo antes posible y poder llegar el día 2 de agosto, que es el día martes, acompañada con el Presidente del Consejo Regional como corresponde, al menos un presidente que tenga la calidad de suplente si es que no logran ponerse de acuerdo respecto al presidente titular. La discusión sobre la disponibilidad de recursos se debe realizar ante el Ministerio de Hacienda. Materia que también es abordada por algunos consejeros regionales. Pero si no hay presidente a quien acompaña a nadie, pues, entonces es de una gravedad feroz. ¿Por qué? ¿Qué cosas en lo concreto teníamos que defender? Primero, teníamos que defender las discrepancias. ¿Qué son las discrepancias? El gobierno a nivel central manda una batería de proyectos a desarrollar. Si nosotros estamos de acuerdo, lo aprobamos. Si no estamos de acuerdo, ponemos las discrepancias. Como, por ejemplo, ¿cuál es? Un terminal rodoviario para Tarapacá. Por ejemplo, ¿cuál es? Que nos está faltando la pavimentación 10 kilómetros de la ruta El Ácido para que actúe como vía de emergencia en caso de siniestro. Nosotros tenemos que cumplir justamente con la aprobación del presupuesto antes de que este sea defendido en Santiago. Lamentablemente, nosotros trabajamos el presupuesto. Lo resolvimos en comisión, no una vez, sino que más de una oportunidad. Y la única formalidad que nos correspondía era justamente la aprobación del presupuesto en el pleno del Consejo. Por lo tanto, yo quiero despejar de que el presupuesto hoy día que se presenta en Santiago y que lo va a defender la Intendenta, es un presupuesto que trabajó el Consejo Regional. Lamentablemente, por este hecho de no podernos constituir, no podemos hacer la aprobación oficial y formal. El nudo central del problema es que no se ha elegido al presidente titular del organismo regional, vacante por renuncia de Richard Godoy, tema que critican los consejeros. Pedirle al mundo Soria y pedirle a la nueva mayoría, oye, ordenen por favor el negocio, pues ellos, nosotros no tenemos nada que hacer, ellos suman 10 votos y nosotros somos 4. Y como yo ya aprendí a pelear mis batallas, aquí esta es batalla de ellos, ellos verán a quién ponen. Pero yo ya estoy un poco desconfiado. ¿Qué interés oculto hay atrás que hay tanta disputa para ver quién toca la campana o no toca la campana? Es una irresponsabilidad y ellos son los que deben dar cuenta. Justamente nos encontramos con que teníamos que hacer la definición de la presidencia del CORE, que es un hecho que nos ha complicado demasía, y que yo lamento también, por cuanto ha faltado generosidad, siento yo por parte de algunos colegas para poder tomar esta definición rápidamente. Así que yo espero que esto se resuelva lo más rápido posible. Así están las cosas en el CORE. No se realizó la elección porque la convocatoria no fue firmada por un mínimo de 5 consejeros. Es de esperar que en el pleno que se ha citado para este jueves, estén las firmas y la decisión que permita ordenar las actividades y proyectos regionales. Le quería pedir que su departamento de comunicación, que le preparen la agenda, trate de que no concuerde, de tal manera de poder robustecer la actividad y participar la mayor cantidad.